El Rubius en televisión Escucha la voz Este es el Rubius ¿Es un furro ahora? Por si no lo sabéis, esto es un programa de televisión Disfrazan a la gente famosa Y hay que descubrir quién es Es que el tono es la voz Aunque he intentado modularlo Si no es el Rubius, ¿quién es? Dímelo El limón El limón Limonada